... Distracción, falta de atención y un entendimiento posterior al choque que no tuvo la violencia del impacto que les estamos mostrando. Un Diano de Italia, el lugar donde colisionaron un Peugeot 405 que venía por calle Undiano y un Bora, en perfecto estado, un auto nuevo, que venía transitando por calle Italia. De acuerdo al propietario del Bora, bueno, eso fue lo que motivó este encuentro que por suerte no tuvo ningún tipo de resultado fatal. Ambos conductores, si bien han recibido golpes fruto del impacto de los vehículos, se encuentran en perfecto estado y con mucha calma pudieron arreglar los trámites correspondientes, las pólizas de seguro, los números de documento y las direcciones para tratar de resolver este encuentro. De acuerdo a lo que se puede apreciar, el Bora es el auto que menos daño ha recibido a pesar de que es notable. El Peugeot 405 quedó virtualmente destruido en su parte delantera, el Bora sufrió los golpes en la puerta trasera del lado del conductor. La pena, por supuesto, de ambos conductores por el hecho de que los vehículos se encuentran en perfecto estado y ahora van a requerir del servicio de chapa y pintura para quedar, aunque sea cercanamente a lo que eran originales. El dueño del Peugeot 405 nos decía recién que era un auto que él quiere, que realmente quiere mucho, que está en perfecto estado y que lamentablemente ahora no va a recobrar sus brillos originales. Y el Bora quedó sobre la vereda, se estampó contra este poste hecho con un riel de ferrocarril y allí quedó esperando que la grúa lo venga a retirar. Sobre el mediodía en Italia y Undiano entonces, este encuentro que por suerte, desde el punto de vista de las personas que conducían los vehículos, terminó muy bien.